¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un tag al que me ha nominado Jennifer Makeup Blanc, que desde aquí le mando un beso, y el tag se llama Confesiones de una Beauty Gurú. Bueno, ese es su nombre original, pero yo estoy de acuerdo con muchas de mis compañeras de que yo la verdad es que no me considero gurú de la belleza para nada, no tengo estudios sobre el tema y seguramente cometeré mil errores, seguro. Entonces, bueno, me he tomado la libertad, al igual que Makeup Gades y Sonorona, de cambiarle el título al tag, y lo vamos a llamar Confesiones de una Beauty Youtuber, que yo creo que es más adecuado. Así que nada, vamos con las preguntas. Primera pregunta, ¿cuántas horas a la semana tardas en grabar y editar vídeos? Bueno, pues yo normalmente cuando grabo, ya aprovecho y me grabo un par, para así ya tener, pues, vídeos guardados para irlo subiendo. Entonces, mínimo, grabo durante dos horas, ¿vale? Entre que preparo y todo eso, pues suelo estar, pues, unas dos horas grabando si tengo que grabar dos vídeos. Todo depende del tipo de vídeo que sea, claro. Si voy a grabar un look que es muy, muy trabajado, que muy laborioso, digamos, pues sí que me tiro dos horitas grabándolo tranquilamente. Y bueno, si es un haul, un review o algo así, pues sí que suelo tardar menos. Así que en grabar eso, vamos a ponerle dos horas cada vez que grabo. Y en editar, pues, vamos a ponerle media hora por vídeo, más o menos. También depende del vídeo, porque si es un vídeo corto, pues, igual en 20 minutos lo tengo editado. Pero si es un vídeo largo, o es un look, o lo que sea, pues sí que tardo una horita tranquilamente en editar. Segunda pregunta, ¿eres gastadora o ahorradora? Pues soy gastadora, la verdad. Tengo una wishlist de aquí al quinto pino y el dinero me quema. Me quema. Como tenga dinero, lo tengo que gastar. Digo, bueno, pues ya que tengo esto, me voy a comprar tal, que lo llevo queriendo no sé cuánto tiempo, entonces soy más gastadora que ahorradora. Sí que estoy intentando ahorrar algo. Llevo ya una temporada ahorrando bastante, pero bueno, de todos modos, ya os digo, que el dinero me quema y me lo tengo que gastar. Tercera pregunta, ¿cuándo es más fácil grabar para ti? Pues bueno, yo prefiero grabar por las mañanas, porque como bien os he dicho, me suelo tirar mis dos horas tranquilamente grabando un vídeo. Entonces, si lo grabo a la mañana, pues ya después de comer ya tengo todo el tiempo libre que quiera. Pero no siempre me es posible. Si grabo por las mañanas suele ser los fines de semana, que es cuando no tengo nada que hacer. Pero, claro, muchas veces no puedo grabar hasta ahora y suelo grabar después de comer o igual muchas veces entre semana incluso grabo a las 7 y pico, 8 de la tarde. Cuarta pregunta, ¿qué hace que te sientas cómoda hablando con la cámara? Bueno, pues lo que hace que me sienta cómoda es saber que lo puedo borrar. O que puedo cortar el vídeo, o que puedo editarlo a mi gusto, o cortar y volver a grabarlo. Eso es lo que me hace sentir más cómoda, la verdad. Yo creo que le quité el miedo a la cámara después de hacer el ciclo que hice de interpretación de lengua de signos, que mis exámenes eran grabados con una cámara de vídeo, tal cual como estoy ahora, pues el examen era así, una cámara de vídeo e interpretarlo a lengua de signos. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo perder el miedo a la cámara. Así que bueno, yo creo que esas dos cositas son las que me ayudan a estar más cómoda hablando delante de la cámara. Quinta pregunta, ¿Cuál es tu peor hábito de maquillaje y de cabello? Bueno, de maquillaje no lo puedo evitar, pero es que no sé hacerlo de otra manera y es estirarme el ojo para delinearme. Estoy acostumbrada a hacerlo así, lo he intentado mil veces, hacerlo sin estirarme el ojo, pero no soy capaz. Entonces ese sería mi peor hábito en cuanto a maquillaje. Y mi peor hábito en cuanto a cabello, pues puede ser que no me lo cuido demasiado. Lo maltrato bastante. Me paso mucho las planchas, si no me paso las planchas me hago ondulaciones así con la tenacilla, entonces pues lo tengo bastante cascado, bastante frágil y aún así no espabilo y lo sigo maltratando. Entonces yo creo que ese sería el peor hábito en cuanto a cabello. Sexta pregunta. Una frase con la que te gustaría que el mundo viviera. Pues yo creo que me quedaría con el carpe diem. Aprovecha el momento. Porque me parece que la vida es muy corta como para vivirla enfadado y disgustado y deprimido todo el día. Yo creo que sería esa la frase con la que yo me quedaría y con la que me gustaría que la gente de mi alrededor viviera. Séptima pregunta. ¿Cuánto tiempo tardas en arreglarte todos los días? Bueno, pues mi horita tranquilamente ya me tiro. Entre que me peino, me maquillo y tal, pues más o menos una hora tranquilamente puedo estar arreglándome porque es que encima cuanto más tiempo tenga, pues más tiempo estoy. Y si no me veo un pelo que está mal ondulado y me vuelvo a pasar la tenacilla o me veo la sombra que igual no está bien difuminada y me la vuelvo a difuminar. Entonces si tengo tiempo puedo estar mi hora, hora y pico tranquilamente. Pero pues entre semana muchas veces no tengo el tiempo que me gustaría entonces suelo arreglarme en una media horita o algo así. Octava pregunta. ¿Tu vídeo favorito de YouTube? Bueno, pues mi vídeo favorito de YouTube... Jo, es que tengo muchos, ¿eh? No sabría... Bueno, sí, me voy a quedar con uno que es el concierto de Extremo Duro. Creo que fue del año 2002, si no recuerdo mal. Es un vídeo bastante largo que dura una hora y pico pero es que me lo he visto 800.000 veces porque Extremo Duro me encanta. Hace poco fui al concierto de Bilbao y bueno, ese vídeo me lo he visto, pues, mil veces. Novena pregunta. ¿Una YouTuber que merece más suscripciones o visitas? Bueno, hay dos con las que me quedaría principalmente. La primera es una YouTuber americana, creo. Se llama Crispy Makeup y la descubrí a raíz de hacerme la cuenta en Instagram. La vi, que tenía unas fotos súper chulas y luego vi que tenía canal. Y bueno, tiene muy pocos vídeos, sí que tiene bastantes suscriptores pero es que es una maquilladora que hace unos looks increíbles. A mí me encanta. Se me cae la baba viendo cómo se maquilla y esa sería una de ellas. Sí que tiene 17.000 y pico suscriptores, más o menos, pero es que me encanta y yo creo que merecería tener aún más. Y otra YouTuber que me gusta mucho, que es española, yo supongo que la conoceréis casi todos, es Ara Yalma y es que me parece que, vamos, que es una artistaza. Tiene unos vídeos de, bueno, es que de todo tipo. Tiene vídeos de caracterización, vídeos de uñas, vídeos de maquillaje súper chulos y bueno, me encanta. Me veo todos sus vídeos, cuanto más duren mejor. O sea, y es así. Y yo creo que se merecería muchos más suscriptores porque hace un trabajo que, vamos, chapó. Décima pregunta. ¿Algo que te emocione del próximo año? Pues no sé. No sé lo que me depara el próximo año, la verdad. No hay nada así en concreto que diga ¡Ay, pues me emociona porque voy a hacer esto! O me emociona porque voy a hacer lo otro. Pues no, la verdad es que... No sé. No sé qué deciros. Pues sí, me emociona que llega el verano. Bueno, llega el verano. Te todavía queda un montón. Pero bueno, el año que viene pues me volveré a ir de vacaciones con mi chico que es algo que me gusta mucho hacer. Y no sé. Pues bueno, que espero estar trabajando en algo de lo mío. Y eso, más que nada. Es que no hay nada que espere que pase el próximo año. Así que, seguir como ahora. Seguir como ahora o mejor. Eso es lo que pido. Tener salud y si acaso un trabajo mejor. Pregunta número 11. ¿Cuál ha sido tu momento más raro a la hora de grabar? Bueno, pues esto es muy gracioso porque fue... Además hace no mucho. Yo creo que fue... A principios de verano o algo así. Y es que... Hice un haul de las... Y es que me hizo un mogollón de gracia porque encima no lo pude cortar. Pues bueno, tenía yo mi jabón Rockstar en la mano y me puse a olerlo yo tan feliz mientras estaba hablando y resulta que se me quedó un trozo de jabón pegado a la nariz y me tiré hablando con el trozo de jabón pues como unos 5 minutos hasta que me di cuenta de que lo tenía pegado. De hecho, si veis el vídeo que si me acuerdo os dejaré por aquí el enlace lo veréis que me tiré un ratito con el trozo de jabón pegado a la nariz. Y bueno, yo creo que sería ese el momento más raro que he tenido grabando. Luego mil cosas que me han pasado se me ha caído la cámara mil veces bueno, de todo. Pregunta número 12 ¿Cuánto tiempo te toma grabar un vídeo? Bueno, pues ya os he respondido a esto en la primera pregunta pues más o menos una hora depende del vídeo que sea pues si es un look si me puedo tirar un par de horas grabándolo tranquilamente porque intento hacerlo despacito para que me salga bien no equivocarme pero si es un haul, un review pues bueno lo puedo hacer en media hora o algo así así que depende depende del vídeo que sea. Pregunta número 13 ¿En este momento que llevas pantalón, falda, pijama? Bueno, pues en este momento llevo pantalón pero normalmente en casi todos los vídeos llevo pijama porque bueno yo me suelo arreglar me he visto de cintura para arriba y normalmente estoy en pijama por abajo casi siempre es muy raro que grabe con pantalón y vamos, con falda nunca, jamás alguna vez que igual he venido de la calle y me he puesto a grabar que igual he llevado algún vestido o algo así eso sí pero normalmente con pijama casi siempre y la última pregunta Pregunta número 14 ¿Cuál es el mayor orgullo de tu vida? Bueno, pues el mayor orgullo de mi vida pues son mis padres la verdad estoy orgullosa de ellos de todo lo que han peleado de todo lo que han luchado por todo y bueno yo creo que son ellos el mayor orgullo de mi vida y bueno luego pues estoy orgullosa de muchas cosas pues estoy orgullosa de mis amigas estoy orgullosa de mi chico estoy orgullosa de haber conseguido lo que he conseguido aquí en Youtube de haberme sacado el ciclo de lengua de signos que me costó un huevo y no sé yo creo que sería sería eso y nada pues esto es todo hasta aquí han llegado las preguntas hasta aquí ha llegado el tag espero que os haya gustado y que os haya ayudado a saber alguna cosita más de mí sobre todo enfocado al canal y todo esto y no sé me ha parecido un tag bastante curioso a mí la verdad es que me gusta mucho verlo ver los tags de otras compañeras y con ellos me he reído un montón la verdad así que nada que espero que os haya hecho pasar un buen rato que os haya divertido que os haya entretenido y nada más que os mando un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo